Hola, ¿qué tal? Majos y Majos, soy Joto Acrobatel y bueno, aquí tenéis un vídeo especial de los 400 suscriptores, quiero dar las gracias a todas las Majos y a todos los Majos que estáis suscritos al canal y bueno, tenía este vídeo grabado de hace algo más de un añito y me faltaba una ocasión para subirlo, así que con este motivo de haber alcanzado los 400 suscriptores lo quería compartir con vosotros. Como veis estas figuras ya las conoceréis, han habido figuras de escala real, bueno, de varias sagas, pero hablando de Metal Gear Solid, han habido figuras de Solid Snake, de Metal Gear Solid 2, de Naked Snake o Big Boss de Metal Gear Solid 3 y esta en concreto sería de Old Snake, del arco temporal de Guns of the Patriots y la verdad es que las figuras son una pasada, como veis, sinceramente las primeras no es que me gustaran especialmente, habréis visto a lo mejor en alguna feria, fotos de estas estatuas, en el estudio de Coyuna Productions tenían al menos, no sé si seguirán, pero tenían de estas, pero la verdad es que son increíblemente detalladas y bueno, y es que lo estáis viendo, la verdad es que son una pasada. Sobre estas estatuas no tengo mucha más información que las crean Oxmox Studios, es el, sea lo que sea, quien hace esto y bueno, como veis, el nivel, al menos en esta figura de Metal Gear Solid 4, es bastante alta. Esta figura, bueno, las figuras estas no son baratitas y bueno, como veis, la escala real hace que no sean fáciles de colocar en cualquier lugar en casa y esta en concreto mide 2 metros 17 centímetros, al estar sobre una plataforma pues eso le da la altura y pesa unos 80 kilos, que no es moco de pavo. La verdad es que pues el precio que he estado viendo por webs antes de ver esto es, como digo, es alto y bueno, si alguno de los que estáis viendo el vídeo conocéis más detalles sobre estas estatuas a escala real, por favor, dejadlo en las cajitas de los comentarios. Y bueno, eso era todo, eso era lo que quería compartir con vosotros, espero que os haya gustado, ya sabéis que en este canal va a haber mucho Metal Gear Solid siempre, aparte de videojuegos en general o chorraditas que se nos van ocurriendo. Repito, muchas gracias a todas las Majas y Majos que están suscritos y hago un llamamiento a todos los que son Majos en este planeta, que todavía no están suscritos. Ya sabéis que la sujeción es totalmente gratuita y además del canal de YouTube tenemos cuentas en Twitter, Facebook y Twitch. Majas y Majos, nos vemos en próximos vídeos. ¡Edith con Dios! Bueno, pues ese es el vídeo especial de los 400 suscriptores, repito que gracias a todos y simplemente aquí os dejo con, bueno, unas poquitas fotos que hice con la cámara de fotos y la cámara del móvil, llevaba las dos, me puse a retratar unas cuantas, me imagino el tío de la tienda diciendo, y dije, este muchacho, ¿qué le pasa? ¿qué se fuma? Estuve grabándolo pues un buen rato, luego haciéndole varias fotos y luego al final pues dije, bueno, si al hombre no le ha parecido mal que este año y media hora, no creo que le importe, en fin, unas poquitas y fui y le pedí, oye, perdóname, ¿podés hacer unas poquitos con esta pegando de Josia? Me dijo, sí, sí, claro, por supuesto, de hecho las fotos que salgo con él ahora van a seguir desolgando. Y bueno, lo repito, gracias a todos, ojalá y esto siga creciendo, bien sabe, ahora dejarme un montón de comentarios, que los lea yo. Bueno, majas y majos, ya sabéis, lo de siempre, con Dios.